Cuando de talento e innovación se trata, nos remitimos a la ciudad de Ibagué, donde Jaime Vargas, un artesano de 75 años, nos muestra cómo se trabaja la calceta de plátano, haciendo ver otra forma de aprovechamiento de esta planta, a través de su sonrisa y su creatividad. Hace por ahí como unos 35 años que un señor con que yo trabajaba se inventó un canastico así con calceta de plátano y eso le dio muy buen resultado. Y de ahí para acá todo el mundo se copió de eso y era trabajando con calceta. La calceta de plátano se puede pintar de varios colores y queda muy bonita. Hicimos una especie de un baulito. Lo cogimos y ahí cortamos unos varilloncitos y lo forramos en triples y de ahí lo enchapamos con calceta de plátano. Y entonces ahí se le están poniendo unos abanditos y ahí le vamos a poner una colgaderita para poderlo llevar a alguna parte así colgado. La calceta de plátano sirve para hacer diferentes accesorios, muebles, canastos y además es utilizada para decoración y se trabaja en trenza o entorchada. Un saludo muy especial a todos los campesinos, que todos los que tengan calcetita de plátano, que la estimen, que la utilicen bien y que estén muy bien. Nos veremos más adelante. Chao, chao, chao. Jaime es un ejemplo a seguir para encontrar nuevas oportunidades en el campo y comenzar emprendimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!